y como sube cuando lo llamo le pondré money 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 muy bonita money 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 déjate ver hay dos viste pereira míralo lo llamo money 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 porque es muy bonito son de estos negros tío estos pájaros son crías de mirlo hoy en national geographic aprenderemos cómo va la cría del mirlo no los tocamos ya que el padre podría dejar el nido simplemente lo que haremos es mirarlos y los dejaremos estos niños mirlos los pájaros peligrosos un placer muchas gracias y más vídeos en mi blog muchas gracias chao bonis